¿Dónde? ¡Dale, dale, dale! Aquí andamos con Rocky Rocky Balboa ¡No, no, no! ¡Es mejor referido! ¡Ey! ¡Dale, mono! ¡Gira! ¡Hijo de madre! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡No, ese mono es desgraciado! ¡Pinche meigüe! ¡Se queda pendejo entonces! ¡Tiene de los trozos! ¡Para donde les vale! ¡Sí! ¡Para patelo, patelo! ¡Para patelo! ¡Andamos aquí! ¡A quién andamos! ¡Niamos los quimados que allá! ¿Palabras qué? ¡Palabras de allá! ¡Palabras de allá! ¡Palabras de allá! ¡Palabras de allá! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Ya sabe lo que su curso le dice! ¡A quién andamos! ¡Dice! ¡Niamos que allá! ¡Y aquí, aquí, para! ¡Chivo! ¡Hola, Chivo! ¡Hola, Chivo! ¡Hola, Chivo! ¡Hasta la cocina ahí que está haciendo! ¡Guy! ¡Y este es el sabor de estrellas! ¡De la cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Mira! Adiós.